Marcelo. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, primero queremos agradecer el nombre tanto de Vivi como el mío, sobre todo a Bernard, que ha sido muy gentil, muy amable en convocarnos y estar con nosotros en forma permanente. Y también a la organización de Tango Postale, que bueno, hemos visto que es un gran festival y que tenemos la posibilidad para nosotros la primera vez de estar aquí, es muy importante. Bien, entonces son nombre propio a celui de Vivi y él es muy contento de estar entre nosotros y entonces le agradezco a Bernardo, a la organización de Tango Postale y que compartan nuestra joya de estar entre nosotros. Para nosotros es un gran placer estar aquí, en este caso la posibilidad que tenemos en ambos de trabajar y difundir el tango, esta música que apasiona y envuelve al mundo, y bueno, estar aquí y ver anoche como disfrutaban todos ustedes, para nosotros es algo muy maravilloso. Entonces es una gran joya para que compartan todos los dos, de ver que este festival amena un público pasionado de tango y de música y ellos han tenido la oportunidad de constatar este entusiasmo y esto es una clara muestra de lo que es el tango. El tango abarca a todo el mundo, no tiene distinción. Por un lado, una persona bella y por otro lado, una persona que no es bella. Y es evidente lo que caracteriza esta joya, es lo que caracteriza este partazo del tango. Sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a... bueno, nos presentamos. Mi nombre es Marcelo Rojas, soy musicalizador de tango de hace aproximadamente 20 años. Trabajé y trabajo en las distintas milongas de Buenos Aires, festivales. Hace 15 años estoy musicalizando en un lugar muy emblemático de Buenos Aires que se llama La Confiteria Ideal, que es muy conocida. Hace 8 años que estoy a cargo de la musicalización de la radio de tango de Buenos Aires, la 2x4, radio oficial de tango de Buenos Aires. Entonces, él se presenta y se presenta y es en charge. Él es DJ profesional desde hace 20 años ahora. Hace 15 años, él musicaliza un lugar emblemático de Buenos Aires, que es La Confiteria Ideal. Y después, después de 8 años, él musicaliza también la radio 2x4, 2x4. Es la radio oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es la radio oficial del gobierno de Buenos Aires. Y hace 5 años estoy en la gira número 15 de Buenos Aires a Europa, difundiendo esta música. Y hace 5 años, él está en la tournée oficial de... Tournée, una gira de Buenos Aires a Europa. Europa 15 veces, es la gira número 15 a Europa. Entonces, es la 15ª vez que... Desde el año 2010. Entonces, desde 2010, es la 15ª vez que esta tournée la amène a Europa. Bueno, mi nombre es Viviana Lafalse, todos me conocen por Vivi. Soy musicalizadora desde el año 2001. Empecé en esto a los 18 años. Primeramente era DJ de otros ritmos, después me fui volcando al tango. Bueno, empecé en la milonga Lo de Celia. También, actualmente, trabajo en El Arranque, hace más de 8 años. Trabajo también en Canin, los días miércoles y sábados. Y en un nuevo salón que abrió hace un año, un año y medio, que se llama Obelisco Tango. Entonces, ella es DJ, entonces, musicaliza desde el año 2001 diversos lugares de Buenos Aires. Entonces, ella es enumerada y no me recuerda más de su nombre. Y entonces, auparavant, ella musicalizó otros ritmos que estos propios al tango. Desde el año 2009 estoy viajando a Europa, en general, haciendo una gira por año, de dos o de tres meses. Y la idea es, además de tener una oportunidad laboral, también poder difundir el tango de Buenos Aires y lo que se hace en general en las milongas de Buenos Aires. Y la idea es, este proyecto profesional, de difundir el tango y la milonga, tal que se hace en Buenos Aires. Bueno, Bernardo pregunta si es difícil cada día de cambiar de lugar, de ciudad y cómo pertenece esa vida. Sí, es muy difícil, es placentero y es muy difícil. Es placentero porque conocemos otra... Es muy plazante y difícil en el mismo tiempo. ...de otra sociedad y otra cultura. ...de se confrontar a otras sociedades, a otras culturas. También está en nosotros en adaptarnos a estos espacios. Pero también les gusta adaptarnos a estos espacios. Sabemos que la gente que baila tango aquí no es la misma que puede bailar en otro país. Y saben muy bien que los gente que dancen aquí no pueden ser los mismos, con las mismas prácticas, en otros países. Y si bien nuestro trabajo, como dijo Vivi, es difundir la música, las milongas de Buenos Aires... Y nuestro trabajo es de difusir la música y el estilo de milongas que son en curso a Buenos Aires. Tenemos en claro que no todas las sociedades son predicidas, son diferentes. Y son muy conscientes de que todas las sociedades no se resumen y que son diferentes. Así que nuestro trabajo es buscar permanentemente este equilibrio. Así que nuestro principal problema es de buscar en permanencia este equilibrio. En mi caso particular, me resulta lo más difícil el hecho de viajar. Porque musicalizar en diferentes milongas implica trabajar una noche en un lugar y al otro día tener que ir a otra ciudad u otro país. Así que, por lo que se trata, la dificultad es, obviamente, de musicalizar un día en una ciudad y al otro día en otro lugar. ¿Tenéis lugares fuera de Buenos Aires y de Tolosa donde os gusta más musicalizar vuestra música? ¿Y por qué? Y es muy difícil. Nos gusta, va, a mí particularmente me gusta absolutamente, trata de encontrar en cada lugar lo mejor de cada espacio. Él aime essayer de trouver en cada lugar diferente lo que hay de mejor donde se produce. Pero, obviamente, no hay nada mejor, uno dice siempre, no hay nada mejor que la casa de uno. Pero, efectivamente, no hay nada mejor que cuando se encuentran allí. A mí me resulta muy emocionante cuando estoy musicalizando en países tan distintos al nuestro, por ejemplo, en Turquía o en Alemania, donde quizás culturalmente la gente es tan distinta y ver el esfuerzo que hacen por bailar tango o por bailar folclore incluso. Eso me genera mucha emoción porque es como que le da un poco más de sentido a lo que uno está haciendo. Así que, por lo que le da un poco más de sentido, lo que le da un poco más de sentido, es ver en los diferentes lugares donde se producen, en diferentes culturas, lo que caractérise los gente en los viendo danse la música del tango y también las danse folcloricas. Y eso es lo que les emociona particularmente. Una pregunta muy corta. ¿Soy bailarines? ¿Decimos juntos? ¿Dango o? No. No y agradezco o no bailar. Si yo puedo traducir, es satisfez de no pas danse. Porque yo esto lo tomo como una incapacidad. A ver, a ver si lo puedo traducir bien. El no bailar me da la posibilidad de estar pendiente, de suprimir un deseo que es el baile propio. Entonces, estoy permanentemente pendiente de lo que sucede dentro de una milonga. Así que eso me hace resultar mucho más fácil mi trabajo. Y viendo qué es lo que realmente necesita el bailarín para que yo le ofrezca a través de mi trabajo. Y ver a través de lo que él ve, lo que los danseurs necesitan, de manera que él equilibra lo que él está en train de hacer. Mi trabajo es como un arbitro de fútbol. Así que no tengo el deseo de jugar a la pelota. Entonces, él no tiene el deseo de participar al juego otra vez que haciendo el árbitro. Mi respuesta también es no. Yo no bailo. Él no danse. Sé bailar porque mi papá es milonguero. Y desde muy chiquita, bueno, tanto a mí como a mis hermanos nos enseñaba. Y entonces, desde toda pequeña, él y sus fríes y soles, ellos han aprendido a dancer. Cuando estoy libre, lo que menos hago es escuchar tango e ir a bailar tango. Entonces, cuando ella es libre, lo que ella hace lo menos es escuchar el tango y ir a bailar tango. Y es una forma también de respetar a la gente que paga su entrada y quiere bailar. Y es una forma de respetar a la gente que paga su entrada y quiere bailar. Y es una forma también de respetar la profesión que de musicalizar y de no pas dancer. ¿Cuáles son los conjuntos que a vosotros os parece levantar más entusiasmo en la milonga de Buenos Aires? Para que vean esto, no hay un criterio uniforme en Buenos Aires. Esto coincidimos con Vivi, creo, con el resto de los musicalizadores de Buenos Aires. Si uno está en cualquier milonga, no puede dejar pasar cuatro orquestas, que son Darienzo. Darienzo, Dissarli, Troilo, Pugliese. Entonces, son las cuatro referencias. Son infaltables. ¿Eso no quiere decir que también sean aquí o en cualquier lugar del mundo? Lo que no quiere decir que este mismo fenómeno se produce aquí, en cuanto a nuestras referencias. Cada sociedad tanguera, cada comunidad tanguera va construyendo su historia, su relación con el tango. Cada comunidad tanguera construye su progresión en el tango a su manera. Y seguramente nuestro trabajo como musicalizador en Buenos Aires es que estas cuatro orquestas, nosotros las pongamos en la hora que todo el mundo está para que las pueda disfrutar. Entonces, es común a todos los Dijis de hacer en sorte que estas cuatro formaciones que vienen de Cité puedan, a un momento dado de la soirée, serán metas en práctica. Seguramente, si nosotros preguntamos cuáles son las cuatro orquestras que se bailan en Toulouse, ¿se podrán de acuerdo? Si nosotros preguntamos cuáles son las cuatro orquestras las más demandadas y las más dancadas en Toulouse, ¿es que serían de acuerdo? ¿Eso? Una de las preguntas que podemos hacer, es que podemos elegir una dizia de orquestras, y vamos a hacer la mano elevada, no es posible, para ver si los goos de Toulouse son los mismos que los de Buenos Aires o de nuestra ciudad en el mundo. Entonces, Darienzo, Di Sarli, los mismos, Troilo, Pugliese, Canaro, Francisco Canaro. Me parece que es la misma cosa que en Buenos Aires. Prédominan más las orquestras lentas. Entonces, la predominancia es también en los instrumentos que juegan lentamente. Bien dicho, en Francia, bien dicho. ¿Vas a preferido tu orquestra preferida? Bien, bien, tu orquestra preferida. Como musicalizadora, como impacto en la gente, sin duda, Darienzo. Darienzo puede hacer bailar a cualquiera, en cualquier parte. Para mí, sin duda, es la orquesta que te marca el sentido de la milonga. Entonces, su preferencia va para Darienzo, que para él es el orquestra que puede hacer dancer un máximo de personas. Volviendo al ejemplo del árbitro de fútbol. Entonces, en reveniendo al ejemplo del árbitro. Yo jamás voy a decir qué equipo de fútbol me gusta. Entonces, él no dirá jamás cuál es la equipo de fútbol que le... Porque eso puede marcar alguna tendencia. Porque eso puede, efectivamente, marcar una tendencia. Seguramente, los que han podido bailar con la musicalización de mi trabajo, yo pondré música que por ahí particularmente no me gusta. Pero estoy pendiente seguramente de lo que yo creo que a ustedes les puede gustar. Pero él ha siempre el problema de se preguntar lo que los danseos tienen necesidad. Y personalmente, me gusta mucho escuchar, si tengo que escuchar en mi casa, tangos que no son para bailar. Y entonces, lo que él prefera, cuando él puede escucharlos a él, son tangos que no son para ser danseos. Porque son para mí solamente. Él no les profite que por él. Agrega algo más. Él ajúte, perdón. El hecho del gusto personal también hace que la profesionalidad del DJ te marque. Entonces, el gusto personal hace que la... El hecho de poder filtrar estos gustos personales, estos estados de ánimo. Entonces, hacer filtrar, seleccionar estos diferentes gustos. ¿Es que hay des orquestas que os aimez bien escuchar, pero que vos no mettez pas en milongas, porque vos consideras que ce n'est pas danzante, pero si a vos plé a la maison? Entonces, Marcelo ha un petit peu répondu. Vivi, peut-être. Sí, no simplemente venimos a la cuestión precedente, que preguntáis si tenéis preferencia para algunas orquestas y que no pasáis en las milongas. Sí, yo particularmente, acá empieza un poco el camino donde nos empezamos a ver los distintos gustos personales con mi amiga Vivi. Dímelo otra vez, ¿por qué no? Que acá empezamos a marcar los caminos diferentes que tenemos con mi amiga Vivi. Ah, entonces empezamos a pelear. Entonces, él comienza a se diferenciar aquí. Pero con mi hermana, con mi hermana Vivi. Pero con mi hermana Vivi. Pero con mi hermana Vivi. Y con mi hermana Vivi. Particularmente... En particular... Estoy permanentemente pendiente de lo que creo que van a necesitar ustedes como en esa noche. Y soy particularmente un... Yo cancelo el gusto personal. Yo no estoy pendiente de lo que me gusta a mí. Entonces, él evita de réfléchir a su goût personal. No soy músico, no soy un estudioso de la música y mal podría evaluar lo que es bueno y lo que es malo. Él no es músico y entonces él ha mucho mal. Él habría mucho mal a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo para ser pasado. Me considero más un administrador de sensaciones que un musicólogo. Entonces, él se considera más como un gestionario de sensaciones que un musicólogo. Mi respuesta es parecida a la de antes. Entonces, su respuesta ressemble mucho a la de... Depende del DJ profesional poder filtrar estos gustos, estos estados de ánimo. Entonces, poder filtrar todos estos estados de ánimo y los gustos que ellos perciben a través de los danseiros. Y no poner siempre la música que aún no les gusta. Hay orquestas que quizás no nos gustan y hay que ponerlas. Pero sobre todo, estando trabajando fuera de nuestro país. Es una gran responsabilidad tener que transmitir lo propio de nuestra cultura. Es decir, que si en Buenos Aires trabajo en todas mis lenguas tradicionales, con orquestas tradicionales. No estaría muy bueno venir a Europa a hacer otra cosa que aparte que no sé hacer quizás, seguramente. Y no sería bien de hacer en Europa lo que no sé por ailleurs no hacer convenablemente. En el choque de las músicas, en el mismo orquestra, hay algunas que son agradables y otras que son menos agradables a danse. Deux DJs van a poner los mismos orquestres y habrá una gran diferencia en el deseo de danse de las personas. Entonces, ¿puedes nos dar algunos criterios que permiten determinar, para ayudar a estos DJs, a encontrar una música más danzada? Y, éventuamente, nos hacer escuchar algunos ejemplos para comprender la diferencia entre un tango que es agradable a danse y un tango que es menos agradable a danse. Sí, en las diferentes orquestas que podéis pasar, unos musicalizadores, pueden pasar ritmos de esas mismas orquestas que son más bailables que otras. ¿Cómo se puede distinguir en una misma formación musical, música que se pueda bailar y otra que no se pueda bailar del mismo autor? Sí. Esto, fundamentalmente, es parte de la profesionalidad del musicalizador. Entonces, ¿cuál es parte de la experiencia del DJ? Si uno cree que acumulando música, descargando por internet o comprando música y teniendo el mejor computador, ordenador... Si uno cree que acumulando un máximo de música y acumulando los mejores medios técnicos para la difusión... ¿Se considera DJ y está equivocado? En este caso, puedo decir tanto en el trabajo de Vivi como el mío, hay horas y horas de escuchar, horas y horas de trabajo. Entonces, en el caso que les preocupa, antes de musicalizar algo, hay horas y horas de escuchar, de música. Y saber que cada orquesta, no todo es bailable y no todo es el agrado del bailarín. Y saber y hacer la distinción entre todo lo que es danzable o no danzable y luego estar metido en las manos o en los pies, plutôt, de danseur. Yo considero que el DJ, en la milonga, cumple la función de animador. Entonces, para ella, la función del DJ es, antes de todo, una función de animador. Con lo cual, lo que hay que hacer, o pienso que se debería hacer, ¿no? Uno no tiene la verdad de la cosa. Lo que ella piensa, sabiendo que el DJ no detiene la verdad de la cosa, es poner música que sea para bailar. Entonces, es hacer pasar de la música que, antes de todo, sea feita para dancer. Que sea acentuada, que la gente pueda reconocerla. Que ella sea fácilmente reconocida. Y me parece fundamental que el DJ, con esto que decía antes de los gustos personales, y lo que es fundamental para ella, es que el DJ se refiere al gustos esencial de qué? De gustos personales. De gustos personales. También pueda manejar su ego, su capacidad de llamar la atención. Porque a veces sucede que por querer ser originales o distintos, se termina poniendo música que o no es bailable, o la gente no reconoce al oído, con lo cual, terminamos transmitiendo un tango difícil de bailar, o bien, los gente no lo reconocen, lo que se traduce por un tango que es difícilmente danzable, una cultura que no es propia, y además, la gente después cuando quiere ir a bailar a Buenos Aires, muchas veces les sucede que no puede bailar en las milongas. Muy bien. Para llegar a esto, nosotros tuvimos que saber que existe una orquesta, que existe un director, que les gustó este ritmo, por ejemplo, y que sabemos que esto no se baila, y saben pertinemment que esta danza no se danza. Pero también sabemos que el mismo director ejecutó esto y esto sí se baila. Que este mismo orquestro puede ser el mismo de esta música, que es muy danzable. Quiere decir que todo hay un estudio y un trabajo previo para que nos lleve a evaluar cada orquesta. Para saber, para volver al principio donde decimos que no todo se baila, y hay un trabajo previo nuestro para tratar de ofrecerle lo mejor de cada orquesta. Y que hay un trabajo previo nuestro para tratar de ofrecerle lo mejor de cada orquesta. En función al baile. En función del lugar. Entonces, los amigos DJs de la sala, ustedes tienen un poco de trabajo. Pero es como una exposición de pintura. No podemos poner los peintos en cualquier orden. Para aquellos que no son especialistas, una tenda es una organización de tres o cuatro peintos del mismo tipo. Y entonces, hay una idea de en qué orden vamos a poner estos elementos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo organizas una tanda? ¿Cómo se organiza la orden de una tanda? Bueno, principalmente con el tema de los años, la época. Entonces, principalmente, es la época que determina. Hay orquestas que tocaron en diferentes años y la rítmica cambiaba. Entonces, hay orquestas que jugaron algunas años, pero con una evolución rítmica. Por ejemplo, el Pollo Ricardo de Di Sarli no lo podría mezclar nunca con Indio Manso de Di Sarli del 58. Entonces, son dos temas de Di Sarli que no pueden cohabitar. La época de Di Sarli del 40 con la de 58 cambia el sonido, cambia la rítmica. Entonces, uno de los temas es de 40, el otro de 58. Entonces, hay una evolución que hace que no podemos mezclar estos dos tipos de música de mismo hauteur. Este Pollo Ricardo no es lo mismo que Indio Manso, por ejemplo, de 58. Este tema es completamente diferente de celui-ci. Entonces, tenemos misma orquesta. Es la misma orquesta. Diferentes años, diferente rítmica, diferente calidad de sonido. Entonces, todas las diferentes rítmicas. Esto también es de Di Sarli. Entonces, vemos que la orquesta tiene tres épocas definidas. Tres. Tres épocas definidas. Entonces, la misma orquesta tiene tres épocas bien definidas, bien distintas. Yo lo que le puedo sumar a esto es que, por ahí nosotros... Va, en este caso mío, por ahí... Creo que también convivimos. Vamos a coincidir. Nos tomamos... Vamos tomando pequeños órdenes. Nosotros vamos ordenando. No preciso como un historiador. No. Ellos no trabajan como un historiador. Pero bueno, ellos notan, ellos seleccionan en función de... De una construcción de la tanda. Por lo pronto, sabemos que hay un tango más rápido y hay un tango más lento. Y hay un tango cantado y un tango instrumental. Y hay un tango cantado y un tango instrumental. Y fundamentalmente lo que tenemos en cuenta también es, como decía Vivi, la época. Y también la intensidad. Y también la intensidad. Y también la intensidad. Y también la intensidad. Y también también la intensidad. En este caso tratamos de que la intensidad tenga tres posibilidades. La posibilidad, por lo pronto, es una intensidad lineal, donde todo el ritmo es parecido, por ejemplo. Entonces, si armamos una tanda, este sería el tango número uno. Celui-ci sería el dos, siempre con la misma intensidad. Que la idea también es, en algunos casos, poder escuchar, monitorear, previamente, antes de largar la música. También es importante decir que el primer tango de la tanda es importantísimo. Porque es lo que te levanta de la silla o te deja sentado. Entonces, acá vuelve a tomar sentido esta cuestión de la intensidad de la tanda. De todo el sentido de la intensidad que debe comportar la tanda. Si yo, con el primer tango, levanto a la gente y hago que baile con el primer tango, y después con los otros dos, les doy ganas de que la gente se siente. Vuelve a tomar sentido esto de la intensidad. La idea es, o mantener la línea, o ir de menor a mayor también, ¿no? De menos intenso a más intenso. O de algún tango que les suene al oído, quizás puede ser más intenso o menos intenso, pero que la gente reconozca al oído. Entonces, un tango puede ser reconocido a la oreja, pero que puede ser perciado como más o menos intenso. La idea en esta tanda es ir de menor a mayor con la intensidad. Entonces, la idea es de ir de bas en haut, progressivemente. C'est ça qui es importante, c'est que el primer tango da envie de se levantar, pero después no va hacer retomber l'ambiance. En fin, en leur versión, porque algunos DJs no están en este aviso, es de leur versión. La ambiance debe montar. On está con la misma danse, entonces, on a envie de ir de más en más lejos. Entonces, él va nos mostrar ahora los ejemplos de tangos que van progressivemente. Este sería el tango número dos. El tango número dos. Estamos en ascenso. El tango número dos, el que es censor aumentar la intensidad. Más para arriba. Entonces, más alto. Y el cuarto. Y entonces, en quatrième, el sommet. Este es como una relación sexual. Ah. Un comienzo explorativo y un final explosivo. Todos son comprensibles. No necesito traducir. En muchos casos, otros no. Entonces, por eso que habrán comprimido y que no han comprimido, es como la intensidad de un acto sexual. Se puede tener la misma experiencia con una tienda de Pugliese. Por ejemplo, en la tienda de Pugliese del 50 y pico, 55, 58. Que, en Buenos Aires, quizás es menos usada que el Pugliese del 40. Entonces, en Buenos Aires, esta época-là es menos usada que la de los años 40. ¿Por qué? Porque al ser más lento y tener más pausas, en general, a la gente le es más difícil de bailar. Entonces, el impacto que tiene el primer tango, es importantísimo también. Por ejemplo, yo empezaría la tanda con un gallo ciego. Gallo ciego, por comenzar la tanda. Bueno, imaginen, gallo ciego, que tiene una forma de comienzo que genera esto del impulso. Si ustedes recuerdan... Bueno, los clásicos son Gallo ciego, Emancipación, Nocheros hoy, La mariposa, que es un poquito más posterior. Ce sont los clásicos. Ellos enumeran los titres de los clásicos de esta época-là. De Pugliese siempre. Si yo empiezo con Gallo ciego, y atrás pongo la yumba, musicalmente no produzco lo mismo. En cambio, Gallo ciego, Emancipación, tienen más o menos la misma rítmica. La yumba es más marcado. Y como posición te puedo... Como oposición. Por ejemplo, esta es la mariposa. Esta es la mariposa que es un poco más posterior. Yo la usaría para terminar esa tanda. Entonces, la mariposa finiría la tanda. De menor a mayor, en cuanto a época. De menos a plus, en cuanto a rítmica también, y en cuanto a calidad de sonido. Y en cuanto a la calidad de sonido, rítmica y calidad de son. Como oposición también, el Pugliese del 40. Y como oposición a esa, el Pugliese del 40. Un ejemplo de tanda puede ser Recuerdo, que es un clásico. Recuerdo. Que la gente ya lo conoce y en el primer compas se lo sale a bailar. Recuerdo muy bien y desde el principio, los couples se lanzan para dancer. Recuerdo Malandraca. Recuerdo Malandraca. Derecho viejo. Derecho viejo. Responde más o menos la pregunta. ¿Es que la ha respondido a tu pregunta? Sí. ¿Es que se puede mezclar? Por ejemplo, en una tanda de Pugliese, la época 40 con la época del 70. ¿Si se puede mezclar? No, no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Si se puede mezclar? Sí, sí. No, no. Se usa siempre el mismo criterio que con las otras orquestas. Cualquier persona igualmente que no conozca de tango, si uno escucha simplemente la calidad de sonido. Ya te marca. Para una persona que no tiene conocimiento particular del tango, el único hecho de percibir la calidad de la sonorización o del rendu de la música. Imaginemos, recuerdo, ya es una orquesta lenta, pero te marca una rítmica. La mariposa es una calidad de sonido más nueva, más moderna y más lenta. Por eso no se debería mezclar. El Pugliese de los años 70, que a él le gusta mucho. ¿Qué criterios de selección de estos temas? ¿Un comentario a la conferencia musical? Juan José Mossalini, que ha explicado, que ha hecho el arreglo de Zoom de 73. Él fue músico de la orquesta de Pugliese, claro. Sí, sí, sí. Es que se puede programar ese tema. Sí, sí, absolutamente. Hay público para todo. También está fundamentalmente ver qué público, si nosotros consideramos que ese público necesita, creemos que por ahí es factible que pueda bailar Pugliese del 50, 60 o 70, podemos ejecutarlo. Es un criterio que el DJ debe determinar para saber si el programa o no. Pero con Pugliese, como decía Vivi, particularmente en Buenos Aires, si son grabaciones posteriores al 50, si son des enregistrements anteriores, seguramente tienen que ser clásicos. Posteriores. Tienen que ser seguramente clásicos. Y por ahí sí, lo que las milongas de Buenos Aires, sí, le da mucho más preponderancia a Pugliese del 40. Entonces, la milonga de Buenos Aires, no tiene tantos conflictos. Esa es la tendencia de dificultar Pugliese del 40. Yo, particularmente, Pugliese del 70, no pongo. Entonces, particularmente, ella evita de meter Pugliese del 70. Una otra pregunta sobre la construcción de Tanda. Todo a l'heure, Marcelo ha hablado del tango chanté y tango instrumento. ¿Es que se puede mezclar en la misma tanda los tangos instrumentos y chanté? Sí, dijiste que has evocado la posibilidad de incluir en una misma tanda tangos cantados y tangos instrumentales. No, no, particularmente, si una tanda es instrumental, va a ser instrumental. Los cuatro tangos, consideramos una tanda como la conjunción de cuatro tangos. Entonces, él evita el mélange de l'or. Si él construye, por ejemplo, cuatro temas, con cuatro tangos instrumentos. O cantados. O canté. Particularmente, no trato de no mezclar. Entonces, él essaye, lui, personalmente, de no mezclar. Igualmente, estamos hablando de una actividad que no está reglamentada. Esto son experiencias, métodos de trabajo. No hay nada escrito en esto. Entonces, es algo que no está fijado en el marzo. Y es una apreciación personal. Y que, no teniendo de reglas exactas, hay mucha imaginación y la science, y la experiencia del DJ para distribuir esta música a danse. Esto, bueno, como bien dijo Marcelo, indica más o menos la forma de trabajar de cada uno. Entonces, como dice Marcelo, es la manera que cada uno de los DJ tiene para maestrar este tema. Yo suelo usar dos tangos cantados y dos instrumentales. No siempre. Ella cree que puede pasar dos tangos instrumentos y dos tangos cantados. No siempre, pero... No siempre. Algunas veces sí, sabiendo combinar otra vez la época, el cantor que corresponda a esa época, que la rítmica sea parecida también. Que la rítmica se ressemble. Justamente. Como no hay nada escrito, se puede hacer. Quizás lo importante es no poner tres tangos cantados y uno instrumental, sino darle a la gente una armonía. Dos cantados, dos instrumentales. Siempre primero el cantado y no el instrumental. Entonces, siempre tener el problema de la homogénéidad. No tener tres tangos cantados y uno instrumental, pero hacer una forma de hacer dos cantados y dos instrumentos, pero siempre con igual intensidad. Lo importante es que el bailarín descubra la lógica que utilizamos para trabajar nosotros. Lo importante es que los danseños lleguen a comprender la lógica en la que evoluce el DJ. Nosotros somos un administrador de las sensaciones de ustedes y tiene que tener una lógica, no una sorpresa de que por ahí no sé que va a velar si va a venir un tango con mucha intensidad, con poca intensidad, si va a cantar, no va a cantar. Tiene que tener una lógica. Entonces, la lógica quiere que los danseños sache a partir de las musiques que han sido pasadas por el DJ, tener esta coherencia de estar en fase un poco con la música que ha pasado el DJ. Me parece que, aunque se mezclen dos tangos cantados y dos tangos instrumentales, más allá de que se cante o no, al bailarín lo que le tiene que marcar el baile es la música. Lo que debe impactar a los danseños es la música. Si yo, por ejemplo, pongo... ¿Y ella, por ejemplo, puede seleccionar? Te aconsejo que me olvides de Troilo. Toda mi vida, y atrás pongo milongueando en el 40 y guapiando, por más que la persona esté bailando, cuando paso al instrumental, no se va a ir a sentar, porque la rítmica es la misma. Entonces, la rítmica puede pasar muy bien de los temas cantados y después pasar o finir por un instrumental, pero los danseños no quieren dejar su danse, porque la rítmica ha sido respectada desde el principio a la fin. La importancia de la letra de los tangos es que para vosotros es una cuestión importante o no se preocupa la letra o no. Particularmente, a mí la letra no me preocupa en lo más mínimo. Ni nada. El texto, a priori, no le interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vamos a matar, me dice. Porque, por ejemplo... Este es un hermoso vals. Este es un trébo, un tré joli vals. Vamos a escuchar la primera parte de la letra. Traducime la primera parte de la letra. Vamos a escuchar la primera parte del texto. Murió mi compañera idolatrada, la mujer que jamás olvidaré. Murió la mujer idolatrada. No, en español, en francés. En francés, en francés. La mujer que me idolatré es decida, es muerta. Yo, si acaba de morir mi esposa y escucho esto, voy a llorar. Si, si alguien escucha y sabe que su mujer viene de despedir, obviamente, no se va a parar. Para mí, el tango es ritmo y la letra no la tengo particularmente en cuenta. En mi trabajo en la milonga, en mi trabajo en la radio, sí, y mucho. En su trabajo en la radio, es diferente, él tiene cuenta del texto. Para mí, la letra, sí, es importante. Para mí, la letra, sí, es importante. Para ella, entonces, es muy importante. Quizás en los países donde no conocen la letra y lo bailan igual, bueno. Quizás en los países donde no tienen acceso al texto, ella puede también hacer un impasse sobre eso. Uno como profesional creo que se debe fijar. Pero por qué? Si yo me pongo un ejemplo como para graficar un poco. El tango de Calo, tarareando. Tarareando de Calo. Tarareando, tarareando, las penas voy olvidando. Sí, como que al hombre no le importa nada. Tarareando, tarareando, las penas voy olvidando. Tarareando, ¿qué quiere decir? Tarareando, tarareando. Bueno, en cantando o en... Voilà, j'oublie les penas. Es una letra alegre en un tango más o menos lento. Es un texto gay en un tango lento. Si yo atrás le pongo... Si yo atrás le pongo... Mañana iré temprano. De Calo, la misma orquesta. Un otro tema de Calo. Con el cantor Iriarte. Donde va describiendo que el hombre va a la tumba de la mujer y le lleva flores. Me parece que... Las emociones que vos creas, al menos en la gente que entiende la letra, son muy distintas. Para los que comprenen el texto, las emociones que eso puede les provocar son importantes. El tango empieza diciendo desde hace un mes estoy postrado. El tango empieza en diciendo o pongo tarareando, tarareando y atrás le pongo un crimen de Calo. Entonces, la misma cosa. Después de tarareando, él pone un crimen, un crimen, un otro tema de Calo. Donde el hombre describe cómo va agarrando el cuello de nácar de la mujer. La está matando. La está haciendo pelota. ¿Qué está haciendo el hombre? La está haciendo pelota. Ah, entonces... El hombre, al contrario, está en el primer y va a ir a la tombe portada con las fleas y en el segundo él está en train de la tuer. En conclusión, para mí, es importante. Si se puede hacer, para mí hay que hacerlo. Si no se puede hacer... Si se puede hacer, lo hace, si no, lo evite. ¿Qué pensáis de la moda de Tanda de 3? ¿Qué pensáis de la moda actual de las Tanda de 3? de los temas. Como musicalizadores de tango de Buenos Aires, para nosotros venimos educados, acostumbrados y prácticamente venimos trabajando desde hace muchos años con una Tanda de 4. ¿Cuatro tangos? En Tango DJ de Buenos Aires, la cultura les amena desde hace mucho tiempo a trabajar en Tandas de 4 temas. Bueno, yo pongo tres valses y tres milongas, acá mi compañera pone cuatro valses. Entonces, él met, por ejemplo, tres valses y tres milongas, alors que vivía en mis cuatro valses. Cuatro valses, ponés cuatro valses. Sí. Pero los tangos sí coincidimos que es una cantidad justa de cuatro. Para los tangos, él coincide en este orden, a saber que hay cuatro. No, no, yo prácticamente no sé por qué este estilo de tres tangos. Él no sabe de dónde viene el hecho de modificar para pasar de cuatro a tres. Dice que eso viene más bien del hecho que en las agrupaciones, por ejemplo, como las nuestras aquí, donde hay bastante muchedumbre, el hecho de pasar a tres temas permite el intercambio de parejas. Igualmente, también depende de cómo se va llevando la milonga. Por ejemplo, ça dépend aussi de cómo on gère la milonga. En la noche de ayer, donde había una orquesta y donde tocó dos veces, o sea, se cortó la milonga dos veces, dos bloques. y donde la milonga ha sido entrecoupée en dos veces, al tener poco tiempo para musicalizar, en ayant peu de temps pour musicaliser, por ejemplo, en los valses, en algunas tandas puse tres, pero fue un caso excepcional. Donc, elle a passé des tandas de trois pour les valses, mais ça reste excepcional. También me parece que sería más conveniente alargar, por ejemplo, un poquito más la duración de las milongas. Por ejemplo, el festival, la cantidad de personas que anoche estaban bailando a las dos de la mañana, perfectamente se podía bailar, yo creo, hasta las cuatro. Y ahí seguramente hubiera habido más intercambio entre hombres y mujeres. Y ahí seguramente hubiera habido más intercambio de couple con este prolongamiento de horario. Vamos a evoluir a la pregunta que tu posais. Un pequeño paso intercambio es la construcción de la ronda. Ahora, es el enchaînamiento de tangos, valses, etc. ¿Cómo se construye el enchaînamiento de tangos, valses, tangos, milongas, en función de los momentos de la noche? ¿Cómo se construye la ronda, valses, tangos, milongas? La construcción de las rondas yo suelo usar más tango, tango, valses, tango, tango, milongas. Sobre todo porque en Buenos Aires se baila menos la milonga y es una forma de dar más tiempo a la llegada de la tanda de la milonga. Es una manera de poner más espacio para llegar a la milonga. Pero bueno, esa elección también depende del tipo de milongas. sin milongas, sin festival. y de la ambiencia. Yo por ahí utilizo el criterio de tango, cortina, tango, no, perdón, tango, cortina, vals, cortina, tango, cortina, milonga, tango, vals, tango, milonga. Y por ahí el criterio que explicaba Vivi, el de dos tandas de tangos, una de vals, dos tandas de tangos y una de milonga, la suelo utilizar por ahí si veo que la gente está un poco cansada al final, en el tramo final de la milonga. Yo lo único que tengo seguro en una noche de milonga, lo único seguro que sé es que voy a comenzar con la cumparsita y voy a finalizar con la cumparsita. Yo no sé lo que va a pasar qu'il y a de sur a savoir que comence y que finita Es también la adrenalina que también me mantiene vivo en esta actividad. Es la adrenalina que le mantiene aussi en éveil y en vie. Saber que voy a construir una historia nueva que creo que les va a gustar a ustedes. Construir una historia nueva. Es construir chaque fois una nueva historia que va plaire al público. Por eso permanentemente estoy viendo. Creo que considero que tienen que ir dos tandas de tangos pueden ir también. Entonces él observa en permanence para saber si las tandas deben ser constituidas de tal forma o de tal manera. Creo que los esquemas móviles. Entonces él cree que los esquemas no son fijados y que deben evolucionarse. Durante la noche se puede haber después de haber después de haber. Sí, sí. Si a un momento de la trasnochada la muchedumbre es muy importante es que eso puede también influir y sobre vuestro análisis para cambiar o armonizar la cosa. ¿Cómo de vuelta la pregunta? Sí, dice que si en una milonga a cierto momento por ejemplo hay mucha más gente en la pista es que eso puede influir sobre vuestro esquema. Particularmente pienso mi mayor felicidad es que la pista esté llena. Lo que hagan adentro de la pista a mí no me interesa. Eso no interesa lo que quieren es que la pista sea amplia. Es un problema de los maestros que si le enseñaron bien o no le enseñaron mal se chocan o no se chocan. Es el problema de los enseñadores de tango de saber si la densidad de la foule les permite de ¿Cómo? ¿De chocarse? Sí. De s'entrechoquer. Mi mayor felicidad es ver las sillas vacías ver las mesas vacías. Entonces lo que quieren es ver todas las tablas vides y ver un máximo de gente en la pista. Así que si tengo la posibilidad de que haya mucha gente y que esté más apretada en la pista es que mi trabajo es bueno. Entonces lo que quieren es que hay un máximo de gente en la... Y lo que se pasa a la interior es la responsabilidad de los enseñadores de tango y también de la science de los danseos. Es yo quien le ajude en toda amistad. ¿Tú has una otra pregunta? ¿Tú has observé si se danse y si no se danse pas en la vida? ¿Tú has 20 años de la écosse de la évolución de la constante de la ciencia? Sí, dice que con vuestra experiencia desde el día anterior de 20 años la observación vuestra de saber la música que se puede bailar y que no se puede bailar vosotros con vuestra experiencia de 20 años habéis notado una manera diferente de ver la gente bailar y evolucionar? Vuelvo a lo que decía al principio nosotros en el caso mío permanentemente estoy viendo lo que sucede alrededor de la pista soy un mirador permanente de lo que sucede en lo externo no en lo interno y seguramente estaré pendiente por ejemplo si hay más hombres que mujeres hay un problema mundial siempre hay más mujeres que hombres en Europa sobre todo en Europa es un problema mundial o europeo es un problema europeo de ver que hay siempre más mujeres que hombres entonces mi musicalización va a ser mi objetivo de protección va a ser el hombre porque yo necesito que el hombre no se canse tanto para que baile con todas las mujeres porque no hay nada peor que una mujer enojada y que no bailó no olvidemos que la milonga también es una cultura también es un negocio mujer que no baila mujer que no retorna es un ticket menos y yo necesito ganar dinero y y tiene que vivir le estoy pendiente también de fundamentalmente hasta la temperatura del lugar me va a dar una indicación si yo tengo que poner un tango más más lento más rápido voy a voy a mirar también cómo están vestidas las mujeres los hombres tienen hay tener en cuenta que nosotros somos musicalizadores que arrivamos con 15 minutos antes a veces y no sabemos lo que les gusta y no saben a ese momento lo que las personas van a apreciar o no hasta les miro los tacos a las mujeres si son altos o bajos y los mismos hasta observar la hauteur del talón de las mujeres si el taco es muy bajo quiere decir que no baila hace poco que está bailando si el talón disminuye es que no son aptos a mucho dancer entonces voy a tener la precaución de poner un tango que sé que lo han bailado en las clases de tango música para que les genere confianza y que ingresen en la pista entonces su preocupación va a ser de hacer el choix de música que metan a esos gente en confianza para que ellos ajen danser malgré la hauteur base de los talones nada es absoluto uno se va armando pequeñas historias para ver no hay verdad entonces cada uno con su propia experiencia de qué manera va encarar y va musicalizar esa noche y tengan en cuenta que no estamos hablando si vamos a poner D'Arienzo o Troilo o Canaro a ese momento no es cuestión de saber cuál es el orquestre que va que va que va que 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 o continuar la soirée hay una evolución de los bailarines desde hace 20 años o ha habido cambios de gustos musicales si uno no está como como Dijay uno no está como para juzgar si evolucionó para bien o para mal lo que sí perdona ellos no están para juzgar si hay una evolución para un bien o un mal no 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 termina lo que sí es importante decir por ejemplo hace 10 o 15 años atrás la gente que iba a Buenos Aires iba por el tango de escenario el primer acercamiento que tenía la milonga la gente ingresaba a la pista y no podía bailar porque pensaba que el tango era solamente el tango escenario en este sentido sí es una evolución porque la gente ahora conoció el tango como cultura no el tango solamente como espectáculo eso sin duda para mí es evolución también en el tango en la cultura y en el baile entonces evidentemente para ella es una evolución positiva en la proye de la cultura y de la danza yo revien un poco sobre la fin de la construcción de la ronda es decir el enchaînamiento del tango ¿cómo organizas el enchaînamiento del tango es que vos restes en el mismo estilo o es que vos changees rápidamente de un estilo al otro entre dos tendas d'energie en función de los danseurs de lo que se pasa pero en general vos intentes de cambiar de estilo o restes de varios tendas en una misma ambiencia si cambiáis para armar las tendas si estéis siempre en el mismo estilo de tendas o bien cambiáis de temas también y de estilo siguiendo la evolución de lo que veis sobre la pista no no siempre en mi caso en particular hay que mirar la pista saber leerla y hay que mirar la pista y hay que mirar la pista saber leerla hay que mirar la pista del 58 y atrás de lo que veis del 58 seguramente la forma de transmisión lo que puedo crear en ese momento es una cosa muy lenta apagada en eso sí hay que observar para saber elegir la orquesta siguiente no a ver qué pasa por eso no entiendo por ahí los DJ que están solamente como en esta actitud de zombie viendo la computadora de regarder en permanente l'écran para saber lo que va pasar el DJ tiene que estar mirando lo que pasa alrededor el DJ se debe de de ver de regarder de observar de analizar lo que se pasa sobre la pista y no lo que se pasa sobre la pista sobre su orden su orden su orden su orden si durante la transición durante la milonga pasáis también temas modernos y orquesta modernos si 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 no yo particularmente si creo que la noche es propicia para poner si pero siempre no perdiendo lo que consideramos moderno yo lo que considero moderno como musicalizador son las formaciones que hacen un tango que sea para bailar son son los orquestros que 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 en etat moderno font un tango que es para dancer particularmente no conozco expresiones musicales por ahí no sé otro tipo de música de otra cultura que se bailen en tiempo de tango que de música de música otra cultura que se danse cuando estamos en una milonga de tango bien de música dice que dice que no se oye no se oye muchos muchos temas modernos muchos tangos modernos en las milongas si bueno la gente también toma por ahí más preferencia por ahí otro tipo de ritmo por ahí el ritmo más tradicional digo yo particularmente soy un musicalizador que no tiene conflicto con ningún tipo de estilo si en la noche yo veo que hay público preferente que pueda bailar tango electrónico por ejemplo yo voy a poner no tengo problema si si voit au cours de la nuit que il y a une opportunité por parce qu'il voit de passer voire même du tango electrónico la il va pas hésiter a le faire pero no puedo preestablecer esto pero no puedo no puedo preestablecer o hacer prevalor este tipo de música siempre igualmente teniendo en cuenta que yo soy un musicalizador de las milongas de Buenos Aires y voy a tratar de hacer todo lo más parecido a Buenos Aires tout en sachant que lui c'est un dj qui musicaliza essentiell ou très souvent les milongas de Buenos Aires privilégia la culture de la musique traditionnelle de Buenos Aires en les milongas a mi en general me contratan más para las milongas tradicionales con lo cual ni siquiera tengo la necesidad de buscar algo moderno yo no suelo poner tango moderno llego como mucho hasta el 60 quizás pero no por un gusto personal sino por esta idea que hablábamos antes de transmitir mi trabajo que es con el tango tradicional ce n'est pas par vocation personnelle mais c'est parce que elle dit que sa culture l'amène à essayer de passer justement à transmettre cette culture traditionnelle elle va jusque dans les années 60 on va parler un petit peu de l'évolution de la milonga dans la soirée pouvez vous nous parler des différentes phases de la milonga c'est à dire les différents moments l'arrivée le milieu après les démos etc et pour vous quels sont les moments les plus difficiles dans une milonga si estamos hablando de de una milonga régulare de toda la semana si c'est une milonga moyenne de toutes les semaines et donc ils considèrent que la milonga se diffuse en trois étapes dans le début où les gens arrivent sont l'heure au sommet où pour lui vont se rencontrer les gens qui arrivent le plus tard et aussi les gens qui sont là depuis le début où la musicalisation va tratar de que la gente baile ce que le gusta tout le monde donc son souci ça va être à ce moment là de faire le choix musical qui plaise au plus grand nombre qui se trouve là et ensuite le final où le un moment relâjado ya le bailarine está predispuesto a bailar quelque tipo d'expression musical où les danseurs qui sont déjà plus détendus sont prêts à danser un peu n'importe quel type d'expression musicale donc ils ne considèrent pas la milonga comme étant une phase ascendante et en permanence ils surveillent aussi la porte d'entrée pour voir en fonction du lieu les possibilités de remplir ou pas la salle et à partir de ça je vais armar ces petites histoires en trois parties et donc en fonction de ça il organise la milonga en fonction de ces trois phases le moment le plus difficile de la milonga le momento le más difficile es para ti de la milonga el momento más difícil es continuar por ejemplo después de un corte de una milonga es el momento donde en general la gente que quiere bailar quizás no le gusta tanto que el organizador hable mucho o la exhibición que sea muy larga es que les gens qui ont envie de démarrer leur danse puissent être gênés par l'organisation qui monopolise la parole par exemple o des choses como ça es un momento donde mucha gente aprovecha quizás para descansar entonces la energía de la milonga baja donc c'est à ce moment là que les gens ont tendance à se reposer et l'énergie en général de la milonga tombe à ce moment-là de nouveau se renouvelle la phase de réactiver la milonga la milonga Si la gente está cansada con otro ritmo que es más movido, y yo atrás le pongo un darienzo picado, enérgico, seguramente a la gente la mato. Entonces... Entonces, evite de meter dos tandas que se suceden con un ritmo élevé. Tropical, es la danza latina. O, por ejemplo, como en el caso de ayer, donde estaba la orquesta en dos bloques. O el ejemplo de ayer. Ayer. Si la orquesta termina con una tanda de Biaggi, por ejemplo, con tangos rítmicos bien marcados. Y yo atrás continúo con un darienzo, con un Biaggi, con un troilo picado. Seguramente la gente va a estar cansada y no lo va a salir a bailar. O sea, lo que hay que buscar siempre es la armonía. Entonces, la recherche de l'harmonía en evitant de pasar dos veces des orchestras con intensidad elevada. ¿Qué momento en la Milonga es el más favorable para intervenir en una ruptura? Eso es para que los organizadores que puedan estar aquí tengan la experiencia de ahí. Bueno, como algo importante, habría que ver la duración de la Milonga. Entonces, lo que es importante es ver cuál es la duración de la Milonga. Si la Milonga empieza a las 10 y yo corto la Milonga para que el organizador hable a las 11. Todavía el ambiente no está creado. La Milonga no está en su hora pico, como decía antes Marcelo. Entonces, bueno, hay que buscar el momento en base a la llegada de la gente también, no solamente el horario. A veces la Milonga está llena en media hora, a veces no. Entonces, hay que tener muy atención al ritmo y a la ambiencia que viene para ver si el público, si los danseos, son prados a recibir esta corto o no. También depende de la tanda anterior, la tanda previa. Entonces, la tanda anterior es importante también para determinar. ¿Por qué? Porque si yo pongo una tanda de música latina, movida, de rock o de folclore, que si ella pongo una tanda de música latina, por ejemplo, de folclore o yo no sé qué. Y, siguientemente, habla el organizador. Ahí ya tenemos al menos 20 minutos sin tango. Y la gente que va para el tango le molesta. Entonces, bueno, hay que buscar ese equilibrio también. No puede meter esta ruptura a la suite de una tanda de música que no sea del tango. Porque los gente que viene, vienen antes todo para danse, para danse del tango. Y, entonces, meter una tanda inadécuada y provocar la ruptura, y, después, pasar la palabra a los organizadores, es privar el público de 20 minutos o más de música por la cual él es venido a danse. C'est un mensaje para los organizadores que quieren hacer las coupuras en un momento que no es favorable respecto a la ambiencia del val. ¿Y cómo deciden ustedes, al momento de la milonga, de hacer una tanda de tropical o de rock o de folclore? ¿Vas las cosas para determinar si la sala es prática a hacer eso, por ejemplo? ¿Cómo determinan el horario y la oportunidad de crear esa ruptura? Como musicalizadores, tenemos un aliado fundamental, que es la cortina. Entonces, los DJs tienen un aliado privilegiado, que es la cortina. La cortina musical es un indicador de ver las sensaciones que tiene la gente a otro ritmo. Entonces, la cortina es el momento ideal para ver las sensaciones y la ambiencia que reina en el público para interrumpirlo o no. Yo, particularmente, si puedo elegir cortinas, por ejemplo, de unos pequeños rock and roll. Entonces, si yo elegí una cortina en la que intervienen algunas pequeñas músicas de rock and roll. Y veo que algunas parejas están predispuestas a bailar. Veo las expresiones de la gente que está sentada, si veo movimientos en las manos o rostros felices. Él observa también los gente que están asistos, su fisionomía. Seguramente, en algún momento de la noche, pondré uno o dos rock and roll. Entonces, a ese momento, él decidirá que, a un momento o a un otro de la soirée, de la milonga, él va a hacer pasar un o dos rock. Tengan en cuenta que no tomen la milonga como una cuestión puramente de tango, vals y milonga. No tomaba, essencialmente, la milonga como algo que debía ser diffusada, de tango, de vals y milongas. Y, históricamente, en los años 40, los bailes de tango se caracterizaban por la actuación de una hora de una orquesta de tango y de una hora de una orquesta que hacía otros ritmos. Llámese ya, paso doble, foxtrot, y el milonguero no tenía ningún problema. Y el milonguero de esta época no tenía ningún problema a seguir. Concibo la milonga como una fiesta, yo. Entonces, él concoce la milonga como una fiesta. Y si la fiesta puede llegar a través del tango u otro ritmo, para mí, está bien. Y si la fiesta puede llegar a través del tango u otro ritmo, u otro ritmo que viene s'ajouter, c'est muy bien. Hace una semana, dos semanas aproximadamente, estábamos musicalizando una milonga en Dinamarca. La persona más pequeña era de este tamaño. La persona más pequeña nos dépassó de 20 centímetros. Gente muy divertida. Gente que las cortinas las disfrutaba en todo momento. Y en un momento, yo dije, bueno, seguramente van a querer bailar esto. Y la gente salió a bailar. Se movían, como podían, pero se movían. La milonga es un estado de ánimo. No lo tomen como una cuestión fundamentalista. Todos los que estamos acá tenemos muchísimos problemas. Lo importante es dejarlos afuera. Y nuestro trabajo es que cada una de ustedes, de las mujeres, sean las reinas de la noche. Y los muchachos, los reyes. Que las mujeres sean las reinas de la noche, y los garcitos, los reyes, bien sûr. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ayer, a pasar a dei cortina mononen sabe. ¡Beccoo plus fort que de tango! Y sin silencio, ¡Avant y a través de la cortina! ¡Para! ¿Cita ayer soir? ¡Gracias! ¡Quién es que ha pasado! ¡Para! Repete-me la question, si te lo pate. Pusiste esa noche cortinas que no se bailaban pero con más intensidad y más fuerte que los tangos y sin silencio antes y después de la cortina ¿Por qué? Vamos Bueno, primeramente yo tengo que crear una energía en el baile Ayer tenía poco tiempo para musicalizar Yo en poco tiempo tenía que ofrecer la mayor cantidad de música posible a la gente Cuando yo veía que la gente ya había llegado a sus lugares a sentarse o a salir de la pista Yo ya podía poner directamente la tanda de tango Lo que sucede y lo que llama la atención es que el oído de muchos de ustedes está habituado a que el DJ o la persona que musicaliza arma una lista en la que incluye la cortina Con lo cual el programa de computación en general te deja al menos 5, 6 o más segundos entre el último tango y la cortina Y para mí eso no va La gente no tiene que esperar a escuchar la cortina en silencio y después ir a sentarse o cambiar de pareja Por otro lado la cortina si es muy larga hace que la energía de la milonga baje Yo puedo poner una cortina más larga después de una tanda de milonga La cortina es parte de la milonga es parte del baile y hay que saber usarla también Y hay que saber usarla también Por otra parte si yo en un lugar donde no conozco a la gente pero cambio las cortinas Y algunas me las bailan Yo a la gente le creo confusión Y la gente la danse a ese momento a ese momento ella piensa que la gente está en la confusión Hay momentos donde tranquilamente puedo variar de cortinas pero todo depende de lo que yo quiera crear en ese momento Ella puede cambiar de cortinas pero es en función de lo que ella quiere cambiar en el día de ayer también después de la orquesta también hubo cortinas Lo que tenía que hacer era sacar a la gente de la pista y volverla a llevar Lo que ella quería es d'abord en un primer día salir los gente de la pista y después les hacer retornar No sé si más o menos responde ¿Está responde? ¿Está responde? La evolución general de las tandas y de los grupos de las tandas Te felicito porque ayer varios compañeros suyos y él mismo no se asentaron en ningún momento Era la idea Muchas gracias Dice que se habla muchas veces de subir la intensidad por los grupos de tandas Hay varias otras cosas y es función del público que está en la pista También se puede bajar la energía porque hace mucho calor y la gente está cansada Pero también se puede aumentar el lírico el dramático y temas así cosas así Es que son Son cosas que vosotros utilizáis y hay orquestas que se pueden utilizar en ese sentido de la dramatización y de la teatría y cosas así Sí, hay momentos Todo es observar el momento Si después de la hora digamos más importante de la hora cumbre de la milonga Podemos captar muchas veces donde según la hora la gente está un poco más romántica Es un momento donde la gente se hace muy cariñosa donde la gente son más afectuosa que en otros momentos Entonces es el momento es el momento para aplicar las orquestas románticas Incluso a las dramáticas Ahora si yo después de una orquesta romántica en general es lenta Si después el pasaje de una orquesta romántica que en règle general es lenta pongo una tanda exactamente parecida rítmicamente Yo pongo Pugliese y atrás pongo Disarley lento lento y lento la milonga se baja la energía se pierde Esto es como cualquier otro tipo de arte Es como aplicar los colores primarios Es exactamente lo mismo La persona que pinta puede aplicar la técnica que usa para pintar para pasar música Hay una analogía d'après ella en la pintura en el choix de las colores en el estalamiento de sus nuances y la musicalidad se hace a poco sobre los mismos criterios a saber no poner de las colores de la lente una de la otra etc. En fait c'est l'equilibrio on va dire c'est l'equilibrio l'harmonie de la musique en fonction du moment tout ce qui a été dit que vous avez entendu comme moi qui détermine le choix et aussi l'orientation que doit amener le DJ pour faire en sorte que l'attention puisse à un moment donner ou monter ou descendre c'est très complexe c'est très complexe c'est très complexe c'est très complexe de rencontrer ce équilibre elle insiste bien que certains ça ne leur plaise mais elle insiste en le travail du DJ professionnel le qui vit de ça le qui travaille de ça le qui mange de ça et le DJ qui si est DJ se le appelle DJ mais il fait comme hobby en général au DJ qui le fait comme hobby se le mélange les gustes personaux les moments que passent personaux tu peux le faire bien mal uno qui est professionnel peut le faire bien ou mal peut le gust te le gust mais il y a une grande différence entre le qui le fait professionnellement et le qui le fait pour hobby tu as compris tout le monde a compris le DJ est une science avant tout et c'est vrai qu'il existe des différences très grandes très marquées entre le DJ professionnel qui est le fruit d'une histoire de plusieurs années et le DJ qui le fait par plaisir personnel par hobby et qui mélange en permanence ses goûts personnels avec le reste alors l'heure avance donc j'avais des questions sur l'observation de la salle mais je pense que Marcelo a déjà bien répondu que c'est important de regarder la salle et pas seulement les gens qui dansent aussi ceux qui sont assis donc je vais passer un peu technique ça vous intéresse de savoir pourquoi CD ou ordinateur par exemple comment ça se passe quand vous arrivez dans un lieu est-ce que vous avez le message dans vos bagages est-ce que vous avez contacté en amont les organisateurs pour savoir ce que vous allez avoir comme son et quand est-ce que vous réglez avant quand il salle est vide et quand il salle est plein c'est pas du tout pareil comment ça se structurait comment ça se structurait comment ça se organise dépendamment de tout ce que se aubilé ici le sonide avant après si il y a des gens si il y a des moins ou plus de gens tout ce qui va avec la technique nous allons dire la computer à la table à la mesa de arreglos etc ce sont des itinerants donc ils voyagent énormément il y a un décalage souvent lorsqu'ils se déplacent comme ça en arrivant dans certains lieux entre ceux qu'ils ont préparé et ceux qu'ils trouvent en ce sens que nous sommes pendientes de que le sonido de ce que nous avons comme musique soit très bonne pour vous dans le sens où eux leurs soucis c'est que la musique qu'ils ont préparée ait le meilleur son possible et donc il arrive très souvent qu'ils arrivent dans des lieux où le son n'est pas bon et donc c'est un grave problème pour eux également nous allons avoir toutes les précautions de que les grabations ont le moins conflits avec le sonido donc ils vont faire en sorte que tous les enregistrements qu'ils vont diffuser aient le moins de décalage possible avec le son dont ils disposent particulièrement en le cas de moi je me manejo viajo avec un ordinateur donc lui il voyage en principe avec son ordinateur une série de backups pour la duda si il y a un problème backups hard disk una copia il y a un traducteur donc il voyage avec ces outils il y a un avec un mixeur qui me donne la possibilité parce qu'il utilise un programme qui a deux salides de placas de sonido donc il utilise aussi un programme avec plusieurs sorties de son donc il essaye de respecter dans la mesure du possible le son qu'il a préparé la potencia et le sonido externo sur quoi il ne peut pas intervenir c'est sur la puissance sonore pardon la potencia et le sonido externo donc la puissance et les baffles les haut-parleurs tout à l'heure on a vu que si cd ou ordinateur parce que Vivi utilise des cd donc pourquoi cd ? Vivi utilise le cd plutôt que l'ordinateur ce qui est très important pour elle c'est savoir vraiment manipuler utiliser les outils dont elle dispose cd donc elle peut choisir d'utiliser uniquement les cd et pas d'ordinateur mais pour elle travailler uniquement avec l'ordinateur la nuit si bien si bien armo la tanda en el momento es solamente una lección me siento más una oficinista que una dj me gusta más trabajar con cd porque puedo trabajar parada puedo movilizarme un poco elle trouve que c'est plus vivant pour elle de sonoriser à partir de cd parce que c'est plus vivant et elle le vit davantage qu'à travers l'ordinateur mais il faut savoir a priori utiliser tous les outils un des grands referents de ce travail de musicalisation un des grands referents il faut tenir compte que un des grands referents de dj donc félix picherna utilisaba cassettes il utilisait lui pour sonoriser des cassettes cassettes no importa podemos utilizar cassettes cd's dvd's ordenador on peut tout utiliser en fait lo que lo que es importante es el producto final ce qui importa c'est la finalité de ce qu'il dur en particularmente yo también no si si mi trabajo es solamente mostrarme como un gran administrador por ejemplo vinilos nosotros sabemos utilizar vinilos donc si tous les dj de sonants savent musicaliser a partir de vinil el vinilo no no me suma nada en absoluto le vinilo le vinilo ne lui apporte rien eso el vinilo el vinilo hoy tengo la tecnología y prenez un aire acondicionado si la tecnología es funcional para me puede utilizar mi mente en otras cosas seguramente si pregunto Si tenéis algún secretito para encontrar música, la música que vosotros habéis decidido de pasar particular en lugares que no son abiertos al público, gente que tiene grabaciones antiguas, ¿de dónde sacáis la música que os gusta y la que habéis decidido de pasar? Cada registro musical que tenemos nosotros comprende una historia, puede haber una compra, puede haber un amigo que compartió, puede haber un coleccionista que quiere compartir su historia. Tenemos en cuenta que el tango también es una comunidad y mucho de esto hay de compartir. El trabajo de musicalizador es un trabajo más que nada de estilo propio y personal. Yo me puedo comprar la camiseta número 10 con el nombre Messi, pero juego como Rojas. Pero él juega como Rojas de una otra manera. Así que no se trata de... Puedo tener 40.000 tangos, pero eso no me dice que soy DJ. Puedo tener un nombre incalculable de tangos, pero no es eso que va hacer de él un buen DJ. Il reste une question de Bernard dans la sala. Peut-être que Vivi va être obligée de nos quitter. Peut-être qu'on peut continuer. Sin Vivi, elle va musicaliser la Eterna. Donc Bernard, c'était la question. Es la cortina. Bueno, el señor dice que respeta muchísimo el trabajo profesional de los dichis profesionales, pero que a su parecido la evolución del tango permite también de no pararse en esos años 40, 50, 60, pero que puede incluir también otros ritmos más modernos. Es su idea. Está muy bien. ¿Y la pregunta? ¿Por qué os paráis y no cogéis esos ritmos para que vuestra cultura no sea puramente folclórica? Porque a su sentido, el hecho de pararse en esos años gloriosos, a él le parece un signo de mantener una cultura más bien folclórica. Quizás dentro de 15 o 20 años se puedan incluir algunas orquestas, al menos cuando desaparezca una generación de gente donde la cultura es un poco más clásica, más tradicional. Entonces, quizás en el momento, yo entiendo y respeto que a usted le guste más el tango moderno. Quizás si a mí me contrataran exclusivamente para una milonga de tango moderno, material hay, lo puedo poner. Entonces, si a mí me preguntarían de musicalizar una milonga, esencialmente de música moderna, él lo haría. Pero soy una musicalizadora de Buenos Aires, trabajo en milongas tradicionales. Cuando me contratan de afuera, no puedo poner otra cosa que no es, digamos, lo que quieren. Hasta el momento no tuve la oportunidad. O sea, no significa que sea más tango o menos tango. Bueno, entonces, es una DJ profesional, esencialmente de Buenos Aires. Y entonces, cuando nos llamamos a la extranjera, ella se interesa, en alguna forma, de llevar a la extranjera lo que no maestría y lo que no practica con ella. De todas formas, hay también una explicación que es lógica y que tiene que ver con el valor musical de cada orquesta. Estaría bueno replantearse por qué, por ejemplo, no surgen cantores de la talla de Fiorentino, por ejemplo, de Castillo. Por algún motivo es. Creo que la calidad de las orquestas de antes... Y la interpretación de esos temas o de esas orquestas, hasta el momento no hay. Y pasa lo mismo con otros ritmos. Estaría bueno replantearse también por qué en otros ritmos, como por ejemplo, la salsa, o temas clásicos, hoy surgen nuevamente, pero en versiones remixadas. No sé si más o menos estoy respondiendo porque siento más bien el enojo por el tango moderno contra el tango tradicional y no es la idea marcar tanta diferencia. No sé si ella responde a la pregunta porque ella perçoa en tus ojos, dice ella, esta oposición entre tango moderno y el tango tradicional. En son avis, vamos a ver si hay alguien que me quiere preguntar algo específicamente a mí, que me pregunte antes de irme. Seulemmente unas preguntas por Vivi, porque ella va a ser obligada de partir a esa Milonga. Si Marcelo va a irme de seguir, para seguir a responder. Espero haberlos podido ayudar un poquito Ahora voy a ver quién prefería a Vivi o a mí Y va a jugar No me critiquen ahora que me voy Pas de crítica, ahora qu'elle part Entonces D'autres questions? Oui Esos son orquestas jóvenes Que existen hoy ¿Qué se pasa en las milongas con esas orquestas de jóvenes que tocan un tango que se puede bailar? Bueno, pero ya se fue Yo tengo un punto de vista totalmente distinto Con respecto a la inclusión del tango moderno Yo vuelvo a lo que decía al principio Yo soy un DJ que no tiene ningún tipo de conflicto con los estilos musicales Y yo entiendo la música también como evolución Entonces yo creo que el tango es historia y presente Entiendo el tango como historia y como presente Lo que sí voy a tener en cuenta es que toda la música en un espacio de baile La música, por más que sea moderna, que sea para bailar Entonces lo que le importe esencialmente es que Même si esta música es moderna Lorsqu'elle a lieu en una milonga Es que qu'elle sea danzable Dice que si te gusta sorprender Absolutamente Absolutamente Me da placer eso Porque es una forma de un retroalimentarse Yo Téngan en cuenta que yo hace 20 años Prácticamente a un promedio de Cinco noches por semana A la semana estoy musicalizando Si yo no genero esta adrenalina Que es la música Si no era capaz de generar esta adrenalina Que produce la música Sería un trabajo común y corriente Y no lo entiendo así Y tengan en cuenta que yo soy un musicalizador también de radio Una radio que trabajan 300 personas La radio de FM más escuchada de Buenos Aires y Argentina La radio donde si hay un tango que no le gusta, llaman cientos de personas. Claro, exactamente. Dice que si pasa ahí, es únicamente tango. Entonces, su criterio es decir, si el que yo vengo de pasar no te gusta, te espera un poco, porque el siguiente va a te placer. Y es imposible que todo el mundo sea satisfecho. El DJ es también un negociador. Sí, cuando haces una tanda, cuando un corte, por ejemplo, una cortina, y pasa música folclórica a chacarera, por ejemplo, ¿eres atento a actuar también como para principiar la chacarera o cosas así? Sí, es el único ritmo que yo no puedo medirlo con las cortinas, la chacarera. La chacarera es el único ritmo que no puede medirlo con las cortinas. Porque yo puedo, en las cortinas, por ejemplo, ir poniendo pequeños cortes de salsa o ritmos latinos, y puedo ver a la gente si hay expresiones, hay movimientos como para que la gente baile. Y así también con el rock and roll. Y también con el rock. O otros ritmos. O otros ritmos. En la folclore tengo la precaución de preguntar a la gente del lugar si es usual que se baile folclore. Porque me ha sucedido muchas veces, yo soy un DJ que habla mucho. Y que ha dicho, buenas noches, Toulouse. Me han dicho que es la capital europea del folclore. Y por ahí no baila nadie. Me ha pasado muchas veces. Que él ha dicho lo mismo, no sé, en París, en Avignon, y no bailan. Y él lo repete. Entonces pregunto previamente. O si no, puede ser que hay bailarines argentinos que yo sé que bailan. O si no, puede ser que hay bailarines argentinos que yo sé que bailan. Pero la va a apreciar como espectáculo en ese momento. Me va a apreciar como espectáculo. Así que es un momento de relax de la milonga. Entonces es un momento de relax de la milonga. Sí. Dice que te oyen hacer muchos anuncios durante la trasnochada. Y si tienes una idea previa de tus intervenciones. Si tienen un motivo ya para que la gente reaccione o no. Primero, fundamentalmente entiendo al DJ como un docente. Entiendo que el trabajo de musicalizador también es de docencia. Docencia. Docencia, de enseñar. Entonces el rol del sonorizador, por él, es un rol pedagogico. Y me gusta que los bailarines también sepan lo que yo les estoy ofreciendo. Y entonces él ama que los danseños aprecien y saben lo que les gusta o lo que no les gusta. Que saben, en conocimiento de cosas, lo que ellos aiment o lo que no les gusta. Y también me gusta también que los músicos que ejecutaron esas grandes obras sean reconocidos. Y también que los maestros de música que han creado sus obras sean conocidos. Me gusta también ser un cómplice del bailarín. Porque si yo le digo al bailarín, por ejemplo, anuncio al bailarín. Porque si él anuncia, por ejemplo, al danseur. Seguimos bailando con toda la elegancia, toda la pasión y todo el tango del señor del tango, Don Carlos Dizarli. Entonces, si él hace este tipo de anuncia, donde él met en evidencia el rol majeur de Carlos Dizarli. Yo le estoy dando la posibilidad a él. Que la mire a ella. Que la mire a ella. Que la regarde a ella. Y que ya le estoy diciendo, mira, vas a bailar Dizarli, que es un ritmo muy especial. Y que vos lo podés bailar con ella. Le estoy dando dos o tres segundos para que se adelante a otro bailarín y la pueda sacar a ella más rápido. Entonces, él avance quelques segundos para que este danseur pueda, éventuellement, invitar a algún otro. Y si, en todo caso, yo estoy anunciando a otro ritmo, por ejemplo, seguimos bailando con la orquesta típica Manos Brujas, Rodolfo Biagi, él va a elegir a bailar con otra compañera. Entonces, si a su momento él hace este tipo de anuncia, metiendo en evidencia el orquestro de Roberto Biagi, él va a tener una pena de cambiar de partenaire. Es un poco también la magia todo esto. Es un poco de la magia de Dij. Tengan en cuenta que durante toda la noche, yo voy a ser un amigo de ustedes. Y hay que tener en cuenta que durante toda esta noche, el Dij es el amigo del danseur. Yo no soy la estrella de la noche. Perdona? No soy la estrella de la noche. No, el Dij no es la vedeta de la noche. La vedeta son ustedes. La estrella son ustedes. Las estrellas son ustedes. Las estrellas son ustedes. Y yo voy a hacer todo lo imposible para que ustedes sean realmente las estrellas de la noche. Y entonces, él va a hacer todo lo que está en su domaine para que ustedes continuen a ser las estrellas. Sí. Un dernier conseil aux Dijs qui sont dans la salle? Un dernier conseil pour les aider à être encore meilleurs? Sí. Pregunta si tienes un consejo último a dar a los Dijs para que... Ah, dite si esperabas alguna cuestión que no te han... No, 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 no. Se encuentran muy afectuosos. Y nos trouve très afectuosos. Y muy... No, no, no. La verdad que... Esto... Me sentimos... Bah, yo prácticamente me sentí muy cómodo con todos ustedes. Lo que sí les puedo recomendar en todo esto es que para ser musicalizador hay que tener pasión. Entonces, para ser Dijs, hay que tener toda la pasión. Si no tengo pasión en esto, es imposible. Si no tengo pasión en esto, es imposible. Y también tengo que tener conocimiento. Y aussi, il a besoin de beaucoup de connaissances. Saber que el tango tiene prácticamente 100 años de historia. Saber aussi que le tango a une histoire de 100 ans derrière. Y tengo que saber lo que sucedió y lo que sucede actualmente. Y il a besoin de savoir d'où il est venu, ce qui a succedé et son évolution. Y entender que no tener ningún conflicto interno. Y comprendre qu'il ne peut y avoir aucun conflit interno. Y fundamentalmente saber que esto, nosotros, el trabajo de musicalizador, es un trabajo muy importante. Y donc, prendre conscience que le travail de Dijs es un travail important. Porque también depende de nosotros que esto crezca. Nosotros tenemos que ser una comunidad más grande todavía. Porque depende de Dijs que la comunidad se épanuie, se grandisse y qu'elle devienne encore plus importante. Así que nosotros somos diffusores de esta cultura y por eso es importante, digo, comentar, digo, la posibilidad de hacer este trabajo. Que no se pierda la pasión, absolutamente. Entonces, nosotros somos los heritiés, los transmiteurs de esta cultura y debemos hacer en sorte de la diffuser y de hacer en sorte que el nombre de Dijs y de danseurs augmente. Ustedes también están construyendo su relación, su historia con el tango. Ustedes están construyendo su historia con el tango. Yo no pretendo que tengan la misma relación que tienen la gente de Buenos Aires con el tango como tienen ustedes. Pero sí entienden que el tango también es generoso y permite que dos culturas totalmente distintas se encuentren. Por ejemplo, yo musicalizo en Brasil y la gente baila tango, vals, tango, milonga, tango y samba. Entonces, la gente danse el tango, la vals, la milonga y la samba. Y la gente es feliz también. Y los gente son felices. Mi intención es esa, digo, de alguna forma u otra, yo los quiero hacer felices. D'una manera u otra, su objetivo es de nos rendernos felices. Ok. Gracias. Gracias. Gracias a Vivi, que es parte, a Marcelo y a Antoine, que ha hecho a vos pies leves una traducción remarcable. Y gracias a Etienne, a Stéphane. Bueno, nos llamaremos Stéphane por la sonorización. Nos espera toda esta noche, obviamente. Digo, espero que mis palabras se condizan con lo que voy a hacer esta noche. Él espera que todo lo que viene de ser dicho se concreta por algo de este día a la Sala Mérgoles. Así que estén atentos. Y mañana, por supuesto. Y mañana también. Así que bueno. Y que gane la Argentina hoy, por favor. Y que la Argentina triunfa. Gracias. Esto no es tango, el nacionalismo. Gracias. Gracias. Oof. Gracias. Gracias. Gracias.